Decía que nos metemos en la columna de género y viene a hablarnos de Guita, la Luciana Pecker. ¿Cómo estás, querida? Buenas tardes. Te vengo a hablar a vos de deuda, Ale. Mirá la cara que tengo. Me encanta. Me encanta, Pecker. Mirá si nos animamos a todos. Pecker's Plaining. Bueno, esta semana. Claro, Pecker's Plaining. ¿Por qué no? La verdad que en este caso sí te hago Pecker's Plaining. En este caso, la verdad que la idea es, de lo que vos sabés, ampliar la mirada. Bueno, vos mejor que nadie has contado lo que pasó esta semana con el debate sobre la deuda externa y el enchequeado sobre si la deuda en dólares o en pesos es la misma. Bueno, este marea informativo sobre la deuda tiene una contracara, que es qué pasa con la deuda con las mujeres. Por un lado, qué pasa con la deuda externa, pero también eso llevarlo a la deuda doméstica, a esto de que ahora tarjeteamos hasta la bombacha que nos compramos, hasta el queso rallado, que todo es electrónico y terminamos con un tarjetazo que después nos tiene ahorcadas todo el mes, que cobrar es transferir a la tarjeta, así con prestamistas y mucho más. Bueno, esta es la mirada que están haciendo Lucy Caballero y Vero Gago. Sacaron un libro que se llama Una lectura feminista de la deuda. Vivas, libres y desendeudadas, nos queremos gestuales, muy importante porque fue el lema de Ni Una Menos durante el macrismo, que ya es una postura contra la deuda. Hay otro libro que están sacando, que es Quién vive a quién, experiencias de desobediencia financiera y que lleva la idea de la deuda externa a qué significa vivir endeudadas. Cuando sacas un crédito, vos conoces alguna de estas historias y parece que no te podés separar de la pareja que tenías porque lo sacaste con él y que no podés salir de la violencia. O que aunque tengas un sueldo, te quedás enganchada con la deuda que tenés en la tarjeta y no podés, esto, separarte o salir de la violencia por las deudas. O sea, cómo implica vivir endeudadas para las mujeres y las disidencias sexuales ampliando la idea de deuda. Bueno, Lucy Caballero nos decía esto sobre las declaraciones de María Eugenia Vidal, la discusión de esta semana y llevándolo al plano doméstico. Los dichos de María Eugenia Vidal son un engaño desde muchos puntos de vista, pero particularmente en lo que tiene que ver con la composición del endeudamiento. El gran yunque que heredamos del gobierno de Macri es el endeudamiento en dólares. Un organismo multilaterales de crédito que lo que tiene de diferencia es que esos organismos internacionales de crédito exigen una cantidad de ajustes y de reducción del gasto que afectan particularmente a las mujeres. La deuda que el gobierno de Macri tomó con el FMI implicó un recorte abrupto de inversión en salud, en educación, pero también una depreciación muy importante de los ingresos, tanto de salarios como de subsidios, y eso hizo que justamente aumentara la cantidad de trabajo no reconocido que las mujeres tienen que hacer en sus casas, que aumentara la precarización laboral, sobre todo en las mujeres jóvenes. En un contexto de depreciación de los salarios, de inflación, empezó a aparecer el endeudamiento de las economías domésticas para completar esos ingresos depreciados. Y ahí hay un rol particular de las mujeres. Bueno, esto es lo que nos dice Lucy Caballero. La deuda es lo que no te deja decir que no cuando querés decir que no, Ale. Para marcar como esto, vos le pediste al banco, le tarjeteaste, le pediste a un prestamista de barrio, ¿no? Y no podés salirte. El libro se llama Una lectora feminista de la deuda y es de tinta limón y esto dice también Vero Gago. No hay manera de llevar adelante la economía de cualquier casa, sobre todo de las casas más precarizadas, sin tomar deuda. Sea deuda para pagar alimentos, para financiar medicamentos, deuda sobre todo en la pandemia para pagar alquileres. Con esto, la lectura feminista de la deuda lo que hace es enfatizar justamente quiénes son las endeudades, por qué, a qué destinan la deuda y cómo es que la deuda, digamos, se ha capilarizado, se ha metido dentro de los hogares. La lectura feminista de la deuda busca ser un mapa desde abajo, desde los territorios y especialmente de los territorios más precarizados, de cómo se aterriza la deuda. Y es una confrontación directa con el lenguaje abstracto de las finanzas, un lenguaje que siempre parece erudito, experto e inalcanzable. Muy interesante, Lu, muy interesante. Porque, claro, cuando ella dice lenguaje erudito, inalcanzable, se refiere a la aproximación estadística que hay al fenómeno de endeudamiento, que igual tiene pocos datos, porque es difícil encontrar datos agregados de deuda de las familias, por ejemplo. Pero mucho más difícil es encontrar para qué lo usaban, ni siquiera préstamos que dio el Estado. Como te acordás, el préstamo Argenta, cuando empezaron el ajuste de jubilaciones y de asignación por hijo, en la época del macrismo, aparecieron los créditos ANSES. Antes eran los créditos Argenta, que a mí igual ya me parecían bastante chotos. Me parece choto que era un organismo previsional preste, digamos. Me parecía mejor que dé, que previsione. Pero en el caso del macrismo, además, eran con tasas positivas por encima de la inflación y funcionaba así. Te saco jubilación o te saco asignación por hijo, te doy lo que te falta de ese ingreso, pero prestado en vez de previsionado, ¿no? Exacto, y te tengo agarrado. Hay muchas situaciones, además, personales, o sea, de violencia de género económica, en donde, por ejemplo, saca un crédito una pareja. Bueno, te dicen, no, no, ¿sabés qué? Él lo firma, vos después igual vivís en la casa. Te querés separar y él se queda con la casa. Claro. O no te podés separar porque entre los dos sacaron un crédito. O no te podés separar porque le debes tanto a la tarjeta o al banco. Estás tan en rojo, ¿no? Porque una diferencia es, por ejemplo, juntar para ahorrar que juntar para quedarte endeudada. O no te podés quedar endeudada porque no hay créditos hipotecarios para tener una casa que es algo superlativo y terminás endeudada solo por consumo. No, no es lo mismo usar la tarjeta para viajar o para equipar tu casa que para comprar un queso, ¿no? Entonces, ¿para qué funciona el endeudamiento también? Totalmente. Muy, muy interesante. Es una perspectiva muy, muy nueva también que pocos economistas, o sea, porque la mayoría de los economistas somos chabones, ¿no? Y que empiezan a romper cientistas sociales como estas dos que presentas vos. Repite el nombre del libro y las autoras, Lu, por favor. Es una lectura feminista de la deuda, Lucy Caballero, Verónica Gabo, vivas libres y desendeudadas, no queremos que es uno de los lemas de ni una menos. Es de tinta limón este libro. Y por supuesto las pueden encontrar en capacitaciones y en otras cosas que están haciendo. Besote gigante, Lu, te espero el jueves que viene. Luciana Péquer, nuestra columnista de géneros, hoy la deuda y la deuda.